Fijate que Virginia es tema de conversación por este tema, justamente vamos a escuchar a Zoe, sí, Zoe habla, Zoe habla. Virginia es tema de conversación con la chica, Florencia y Zoe se ponen a hablar, justamente porque estaban recién con Virginia, se van a hablar sobras sin ella, para ver qué onda, para ver qué está pasando con Coty, a ver si puede hacer que Virginia pise el palito, porque atentis, porque si esta chica no se va y todas las semanas va a hacer esto, la tenemos complicada, porque si la gente no la saca y nos está haciendo la vida imposible acá adentro, ¿cómo hacemos para vivir tranquilos o que por lo menos no nos arruine las jugadas? Porque si a Virginia la está haciendo pisar el palito, siendo Virginia, ¿qué puede ser con...? Perdón, ellas dicen, yo entré hace un mes, pero esta otra sabe, esta otra viene de un GH, donde es importante, nos va a hacer la vida imposible, hay que sacarla ahora. No, no, es peor de lo que imaginas, Maís. Es peor de lo que imaginas. ¿Qué le habrá dicho? Pero... ¿Le habrá... hay que empezar el palito? ¿Le empiezo? No, no, ya... Virginia me dijo que no le dijo nada, pero una cosa es que tenía en servicio del palito, que sabés que es parte de esto, una cosa que te diga algo, pues estaba muy caliente. Virginia estaba re caliente. Entienda que Florencia habla de Coti con un... con un grado, con una cuotita, con un... con una chispita de bronca e impotencia de que la quiere matar, la quiere acogotar un poco más a Coti. Porque está atrás de Nico, entiendan que el comentario de Florencia viene anexado por atrás, una ira acumulada desde hace tres semanas, porque le está corriendo atrás de Nicolás. Entiendan eso también, que por qué viene con esa intención de que no la quiera Coti. O sea, Virginia se pone caliente, pero estaba re... para que le diga que es una hija de puta, algo... algo... y ahora yo no le confe. Así que no sé. Virginia le dijo hija de Pú a Coti y gran hermano la llamó al confesionario, dice Florencia. Algo... algo... y ahora yo no le confe. Sos una hija de Pú y para que gran hermano la llame al confesionario. Confes. Así que no sé. Ya no pasa. Mi hijo es que tenga que ir. Toda la casa estaba tensa, por lo que empezó a hacer Coti el día de hoy, de tratar de... bueno, de que las cosas se prendan fuego. Luego Nicolás le cuenta a Florencia, los vamos a ver a los dos tortoros, que ahora están bien. Convengamos de que están bastante tranquilos. Hubo como una semana donde Florencia no comprendía a Nicolás, lo comprende ahora, viste que esto es día a día. Un día no se quieren, otros días se pelean, otros días están juntos, otros días le dicen que la usa para solamente hacer dunguidungu. Qué sé yo, son los dos tal para cual. Están, no sé, loquitos. Nicolás en esta oportunidad le va a contar a Florencia que estuvieron hablando con los bro y con Coti sobre las posibles decisiones de Virginia, que es lo que vimos ayer. Lo que he entendido de Nicolás es que es lo más chumeta del planeta. No puede ser ustedes que le decían, yo también, me incluyo, que le decíamos lleva y trae a Emma Beach, lo que lo ha superado Nicolás es una cosa hermosa. Nicolás sabe algo y corre automáticamente y se lo comenta a Flor. Es el clásico pollerudo. Florencia le dice, te das cuenta, te das cuenta que Coti es una hija de Pú, es una HDP. Nicolás le tira. Y yo estoy al margen, viste, bastante caracol, bastante tibio. Yo estoy al margen de lo que está pasando ahí, no sé. Mentira, Nicolás, sí sabe todo, Nicolás. Por favor, Nicolás. Sé todo, pero hay cosas que no me gustan. Florencia Cota, Coti me parece una mala persona. Sus actitudes no me gustan para nada y me parece que juega sucio. Vamos todavía a escuchar más comentarios de Florencia contra Coti, que no la quiere para nada. Y sumándole a esto, hoy Coti, ¿qué hizo? Viva Aracha. Se fue a los brazos de Nicolás. Estuvo abrazándola a Nico durante 48 minutos y Florencia estaba con la vena así. Por eso es toda provocación que Coti está jugando. Coti no le importa nada. Es la clásica, no tiene nada para perder. En cambio, ellos sí. Coti entró con la línea de yo no tengo nada que perder. Ya lo que perdió, lo perdió en el 2022 cuando estuvo en la casa con una exposición tremenda. Ya ahora no. En cambio, los chicos sí tienen quizás el miedo de quedar mal frente a lo que digan. Coti no, a Coti está ahí adentro y no le importa nada. Por eso es un peligro en la casa. Lo hablamos, sí. Pero... ¿Te das cuenta que es mi hija de puta? Yo... Yo estoy un poco al margen de lo que está pasando ahí, ¿entendés? Sé todo. Pero hay cosas que no me gustan. Pero bueno. ¿Hay algo, por ejemplo? Ay, quiero... La puta madre. ¿Qué? ¿Vos por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? No, decímelo. ¿Qué pasa? No, decime eso que me decís. Estuviste a punto de decirme algo y no me dijiste. ¿Qué? Decilo, Nicolás, decilo. O sea, vos cuando vos me dijiste ay, hija de puta. Sí. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué? No, decimos. Yo te voy a preguntar, este... Ay, chicos, digan algo. Por favor, hablen algo. Una conversación fluida. Les pido por el amor de Dios. ¡Basta! Por favor, basta. Si sabías... Necesito que no haya un espacio de silencio. Cada tres palabras ya lo vivo con manzana hace cuatro meses. No es mucho pedir. Son personas mayores. Son grandes. No están en el preescolar. Los dos. ¿Por qué creías que... O sea, vos pensabas que Martín y Bautista iban a matar a los dos? A plana. O pensabas que iban a matar uno? O los tres. O dos. Dos. ¿Qué es un morge? Un morge. Nicolás, ayer fue advertido, última advertencia le tiró Big Brother, porque susurra. No habla. Susurra. Está cansado. Yo también, ¿eh? Estamos cansados de que este chico susurre. Cuando en realidad no está hablando nada en secreto. Tendría que hablar común. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que va al confesionario a nominar, dice... Hola. Hola, hermano. No. ¿Por qué? No, bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Va a estar tres niveles la voz. Yo sé que grito, pero no sé por qué cuando va y bota... A ver, como... La mano. Bueno, no, 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 no. Dios. Bueno, sacalo, sacalo, sacalo. Sácamelo. Me cansó. Lo que sí les quiero mostrar, mirá. Mirá qué par de... Yo me levanté de la cama, literal, porque estaba en una. Estaba en una. Mirála, mirála. Mirála, mirála, mirála vos. Mirála cómo provoca. Mirá lo que otro en el otro, cómo abraza, se me vergüenza. Vamos a hacer los fuegitos de verdad. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Así que nos hacía los fuegitos de noche. Pensábamos... Era más lindo que podía haber pasado esto. Fue un camotecito, haces un tereré. Charrábamos, nos camorrisas. Mirálo vos. Sí, está en el otro. Estaba en los puntos todos. Claro, la otra está recaliente, obviamente. Si este otro baila brasa, ay, pobrecita. No, no quiero, no quiero estemplar. Y sabemos que es lindo. Acuérdate, esto es lo que echáramos afuera. Otro día. Sí. Vamos a ir afuera, vamos a ver el fuegito. Un montecito calentito, un tereré. Sonido de mocos.mp3. Un sapukai. Hacemos un sapukai. Entienda que le dijo, vamos a hacer unos sapukai. No, si te digo que le... No, no, no. Le dijo, vení y hacerme un sapukai. A mí, a mí en otro lado, eso significa otra cosa. Pero, Nicolás, yo como sapukai no se hace, mejor no opino. Vení y hacerme un sapukai, le mando. No va más. Vamos a ir afuera, vamos a ver el fueguito. Un montecito calentito, un tereré. Un sapukai. Así que reíte, vamos. Llora, viste que ella siempre llora. No hay por qué, no hay motivo de por qué llora. Pero ella siempre te llora. Seguimos. Vamos que esto todavía ni siquiera tan...